Muy buenas tardes, nos encontramos ya en Terraza Bar Innova, donde se va a llevar a cabo el día de hoy la presentación de las candidatas al certamen Miss Team y Miss Turismo de Goyado 2015. Nos encontramos aquí, estamos viendo en la cámara al estilista profesional Juan Agustín, quien ya se ve que está mostrando su talento aquí con una de las chicas participantes. Juan Agustín, ¿cómo te sientes? Hola, buenas tardes, pues estamos todos muy emocionados, ya preparándonos para la noche que nos espera. Así es, ya se siente el calorcito acá abajo, donde van a ser el desarrollo del evento, y pues también aquí un poquito de nervio, ¿cómo te siente Lupita? Ella es Lupita Cobian, una de las candidatas también a este certamen. Un poco de nervio, pero está bien y lista para lo que viene. Así es, ¿cuántos días tienen preparándose para este evento, Lupita? Aproximadamente como un mes. Así es, pues se ve que les están echando muchas ganas para que el evento salga muy bien. También el día de hoy es la presentación, es un día importante porque la gente va a ver el desarrollo que van a ir teniendo durante todas estas etapas que van a estar preparando para el certamen. Juan Agustín, ¿qué sorpresa nos depara el día de hoy, esta noche? Porque hay que mencionar que eres uno de los principales organizadores de este certamen. Sí, pues hoy nos espera una noche muy padre, llena de sorpresas, show de fuego, y la presencia de las hermosas muchachas que hoy se presentan ante la gente, para que apoyen todos a sus favoritas. Así es, ahorita que hablamos de apoyar, quisieramos que Lupita le mandara un saludo a toda su porra, que esta noche va a estar acompañándola y echándole todos los kilos para apoyarla desde el día de hoy. Pues gracias a todos los que me van a venir a apoyar hoy, y pues adelante, que tiene algo nuevo en el día. Así es, pues se ve la elección, les desea la mejor de las puertas en este evento, y seguiremos con la cobertura especial del certamen Ministrin y Turismo de Guayao 2015. ¡No se lo pierdan! ¡Suscríbete al canal!